Hoy vamos a hacer una tarta de manzana muy fácil, riquísima y económica. Quédate a ver el vídeo y comenzamos con la receta. Voy a utilizar una plancha de hojaldre que viene ya precocinada, viene hecha. Lo que hacemos es desenrollarla con mucho cuidado para no romperla. Una vez desenrollada bien, lo que voy a hacer es pincharla con un tenedor por todos los lados. Con esto evitamos que le salgan burbujas y que se infle. Una vez que está muy bien pinchado, lo vamos a acomodar al molde. Voy a utilizar este molde desmontable que mide 27 cm de diámetro. Y lo que vamos a hacer es acomodar la plancha de hojaldre al molde, sin quitarle el papel, porque esto luego nos va a ayudar para que desmolde mejor y que no se pegue la masa en el molde. Presionamos con cuidado y procuramos que nos sobre por todos los lados iguales. Solo voy a recortar un poquito el papel para que no se queme en exceso en el horno. Presionamos con cuidado. Respiramos. Respiramos con cuidado. Si veis que incluso lo podéis pinchar un poquito más, sin ningún problema lo pincháis, para asegurarnos de que no se infle dentro del horno. Ya lo tengo preparado y me lo llevo al horno, que lo tengo precalentado a 180 grados centígrados. Vamos para dentro del horno. Y las voy a programar 10 minutos a 180 grados centígrados. Con calor, arriba, abajo y también con aire, porque mi horno tiene todas esas funciones y no le puedo quitar ninguna, pero el resultado es muy bueno. Lo dejamos terminar. Ya tenemos nuestras masas de hojaldre. Mirad que maravilla, con 10 minutos en el horno. La masa de hojaldre. Hay que dejarla enfriar muy bien antes de utilizarla. La crema pastelera la voy a hacer con Thermomix. No es indispensable hacerlo con ella. Se puede hacer a mano o con cualquier otro robot. Yo lo hago con esta máquina porque me resulta muy fácil y cómodo. Los ingredientes que vamos a utilizar son 600 gramos de leche. Yo la voy a utilizar entera, pero también la podéis utilizar semidesnatada, desnatada o como más os guste. Comenzamos poniendo todos los ingredientes en la máquina. Primero, los 200 gramos de azúcar. Seguimos con los 600 gramos de leche. Los 50 gramos de harina de maíz. Los 3 huevos. Ya sabéis que me gusta ponerlos uno por uno, por si sale algún estropeado que no nos estropee el resto de la masa. Y ahora vamos a poner el aroma o esencia de vainilla. Cerramos la máquina. Y lo programamos 7 minutos, 90 grados, velocidad 4. Y lo dejamos terminar. Ya tenemos la crema pastelera hecha. Mirad qué maravilla de crema y qué textura tiene. Yo la voy a poner en una manga pastelera. Ya vamos a poner el anger. Ya vamos a poner el mano. como podéis ver la voy a cerrar bien por la parte de arriba para que no tenga contacto con el aire y no le salga costra ni se reseque la manga es opcional también podéis repartir la crema por encima de la tarta con la espátula o con una paleta no hay ningún problema pero siempre hay que dejar la crema una vez que la retiremos del vaso de la Thermomix en un recipiente y la tapamos por encima con papel film este papel tiene que tocar la superficie de la crema por el mismo motivo que cierro la manga para que no se reseque y no le salga costra esto lo vamos a dejar que llegue a una temperatura ambiente y después lo vamos a utilizar y seguimos con la receta para el siguiente paso que vamos a hacer en la receta es pelar y preparar unas manzanas para ponerlas sobre la tarta yo voy a utilizar dos bastante grandes pero también podemos utilizar tres más pequeñas la variedad da igual la que más nos guste voy a prepararlas y seguimos ya tengo preparadas las manzanas veis como lo he cortado en rajitas finitas esto lo vamos a utilizar a continuación ya teníamos reservada nuestra base de hojaldre lo vamos a rellenar con la crema pastelera ya tengo mi crema a temperatura ambiente es el momento de repartirla por la base intentando llegar bien a todos los rincones la repartimos toda y ahora con la espátula de goma la voy a repartir muy bien hasta llegar a todos los huequecitos que haya e intentar nivelarla lo mejor que podamos y le voy a poner un poquito de canela molida que le da un sabor espectacular y ya solo nos queda repartir la manzana haciendo el dibujo que más nos guste y no hace falta que quede perfecta porque los dulces artesanos son únicos y tienen su carácter y personalidad eso les aporta un valor añadido si quisiéramos que fueran iguales lo haríamos en una cadena de montaje y no hace falta que quede perfecta que quede perfecta ya 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 no os importe que sobresalga la manzana porque ahora al entrarla al horno y cocerse baja mucho aquí tengo mermelada de albaricoque lo voy a entrar como 5 segundos en el microondas y luego lo voy a repartir por encima que le da un punto muy muy rico y ahora ayudándome de una brocha de silicona voy a repartir la mermelada de albaricoque por toda la manzana la cantidad es al gusto pero hay que ser generosos porque le viene muy muy bien voy a volver a rellenar mi recipiente y voy a seguir dando más mermelada de albaricoque ya me lo llevo para el horno precalentado a 180 grados centígrados lo he entrado con calor arriba con calor abajo y con aire porque mi horno tiene todas esas funciones y no le puedo quitar ninguna pero el resultado es muy bueno vamos a dejarlo terminar y os digo lo que ha tardado lleva 10 minutos en el horno y lo que voy a hacer ahora es ponerle por encima una bandeja apta para el horno para reservarlo y que no se tueste demasiado y además nos va a ayudar a que la manzana se hornee mucho mejor ya lo tenemos mirad que maravilla de tarta de manzana la voy a dejar sobre esta rejilla para que enfríe la he tenido en el horno 45 minutos 10 minutos destapada luego la he tapado con un molde y la he tenido el resto del tiempo tapada hasta el momento de sacarla la vamos a dejar enfriar completamente antes de desmoldar ya tenemos nuestra tarta fría la hice ayer y la voy a desmoldar hoy ya veréis lo fácil que es y la voy a poner en una bandeja le vamos quitando el papelito simplemente tirando de él y ya tenemos nuestra tarta de manzana preparada para comer mirad que maravilla espero que os haya gustado mucho el vídeo que os suscribáis a mi canal que me deis like y que compartáis porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer gracias por acompañarme y y y y y y y Gracias por ver el video.